Música Hablar de inteligencia emocional en el Colegio Ramón y Cajal es hablar del compromiso que pretendemos tener con la educación integral de nuestros alumnos. Por ello, se contempla en todos los niveles de la escolaridad, formando parte de la dinámica de aula, aprovechando y potenciando las cualidades naturales de los alumnos y, de manera muy específica, trabajándola en el desarrollo de las competencias sociales y personales. Si tuviera que elegir un objetivo para cada nivel, les diría que para infantil sería el descubrimiento y la identificación de emociones y las causas que las producen. Para primaria, podría ser reflexionar sobre las emociones positivas, cómo potenciar las emociones positivas y cómo poder controlar las negativas. Y, en secundaria, sería aprender y poner en práctica mecanismos de control y regulación de esas emociones. Integrado en la dinámica de aula, intentamos desarrollarlo, pues como todos los que estamos aquí haremos en algún momento, prestando atención a aquellas situaciones que requieren una atención especial desde el punto de vista emocional, prestando atención y hablando sobre ellas. Por otro lado, en nuestra metodología, integrándola dentro de nuestra metodología y apoyándonos en recursos que, poco a poco, vamos cambiando cada año. Hoy vamos a ver los que trabajamos en quinto de primaria. Consideramos, en principio, al alumno como individuo, favoreciendo un autoconcepto positivo de sí mismo y un buen nivel de autoestima. Cada alumno tiene unas necesidades diferentes y unas particularidades, con lo cual necesita unos objetivos diferentes que le marcamos de forma, digamos, también individual. Estos objetivos van desde lo personal a lo académico y el grado de consecución solamente se mide con respecto a sí mismo y a su propia evolución. Y los logros los marcamos en el pasaporte escolar, en forma de sellos. Como parte de este grupo pequeño de trabajo, intentamos educar al alumno en la voluntad, en la responsabilidad y el esfuerzo compartidos. Es importante que los alumnos conozcan la importancia que tiene su participación dentro del grupo. Cada grupo de trabajo, como pueden ver ahí, tiene una nave estelar que va subiendo posiciones a medida que van consiguiendo los objetivos que se le marcan como tal grupo. Finalmente, en el mural grande, viajamos por el sistema solar, sería el mural del grupo clase. Como grupo clase, el alumno tiene que entender que, de alguna forma, concienciarse de la importancia que tiene la suma de esfuerzos para conseguir un resultado mejor. Los alumnos realizan un viaje a lo largo de todo el sistema solar por los distintos planetas. Es un viaje ficticio, obviamente. Y, a medida que van llegando a cada uno de los planetas, reciben una recompensa. Ahora, quisiera presentarles un par de pequeños proyectos, uno que se lleva a cabo en primaria y otro en secundaria. En primaria, el equipo de mediación, el equipo de mediadores de primaria, es un proyecto voluntario para los alumnos de sexto de educación primaria. Y nace con el objetivo de ayudar a intervenir en los momentos de recreo, ayudar a los compañeros a resolver conflictos. Este curso pasado han sido 15 los alumnos que han hecho el programa de formación y que se han convertido en la promoción de mediadores. El perfil de estos mediadores es muy variado. Como es una actividad que eligen ellos, es una actividad voluntaria, va desde el alumno líder, que potencia sus cualidades de extraversión y de influencia en el grupo, con esta tarea de servicio a los demás, hasta el alumno introvertido, inseguro, pero que quiera hacer algo por el otro y que, de alguna forma, ve reforzado su autoconcepto. ¿Cómo lo hacemos? Esto quizás es la parte más significativa. Queremos que el alumno se comprometa de verdad y que para él sea algo importante en lo que muestra interés. Por lo cual, todas las sesiones de formación se hacen en tiempos de recreo. Un día a la semana nos juntamos en el tiempo de recreo y los alumnos tienen que recordar que nadie se lo recuerda. Destacaría la buena acogida que ha tenido. Destacaría también el desarrollo de la capacidad empática que estos chicos han podido ir teniendo a lo largo de estas sesiones de formación. Y, cómo no, una vez que se ha implantado ya en lo que es el patio, la ilusión y la participación de todos, la actitud colaborativa, las ganas de aprender estrategias para ayudarles y, cómo no, la implicación desinteresada de renuncia a su propio tiempo en favor de los demás. Para secundaria me gustaría contarles el programa intergeneracional. Ha sido una experiencia preciosa que hemos vivido este año. Parte de una iniciativa de la Fundación Gestiona, que consiste en la realización de jornadas de interacción e intercambio de experiencias entre grupos de ancianos y grupos de alumnos, en este caso de segundo de la ESO. Nos lo marcamos con un doble objetivo. Contribuir al desarrollo y crecimiento emocional de los alumnos y ancianos, de los grupos participantes. Y, por otra parte, realizar un estudio de algunas variables emocionales medidas antes y después de la experiencia. Este estudio se realiza a través de unos cuestionarios que se les pasan a los participantes y que se cumplimentan, como digo, antes de ir a la residencia y después de haber pasado por las tres visitas que ahora les contaré. A los alumnos le pasamos algunas escalas relacionadas con autoestima, empatía, resolución de conflictos, habilidades sociales, entre otras. Previo al momento en el que fueron a la residencia, por primera vez, elaboramos con los niños tres listas de preguntas basadas en tres temas. El futuro, el amor y las relaciones con los padres. Se trataba de que hablaran con los abuelos y que, de alguna forma, intercambiaran las experiencias de cómo se vivía entonces y cómo se vive ahora. A través de esta situación, a través de estos encuentros, los alumnos han podido encontrarse con realidades muy distintas y con vivencias muy diversas que les han enriquecido mucho. Vamos a ver lo que dicen en un vídeo. Esta experiencia me ayudará en mi futuro, ya que ahora lo veo de otra manera. A mí me ha ayudado a ponerme en el lugar de esas personas, ya que no han tenido la vida que tenemos ahora nosotros. Esta experiencia me ayudará en el futuro a enfrentarme a mis problemas. Para mí, esta experiencia me ha ayudado a darme cuenta de la disparidad de épocas que había. Ahora comprendo mucho mejor su época. Al ver las carencias que tienen, me ha ayudado a valorar lo que significa la juventud y que tengo suerte de ser joven. A mí me ha ayudado a valorar las oportunidades que tengo y las cosas que yo no tenía cuando eran pequeños. Quisiera terminar con una pequeña emoción. El resultado del estudio fue positivo. Realmente se vio, probablemente, debido a otro tipo de causas, pero creo que esto marcó, de alguna forma, a los chicos. Yo pude estar con ellos en las tres visitas que realizaron todos y cada uno de los grupos. Y los que estamos aquí sabemos la dificultad que ellos tienen a veces en demostrar, en mostrar sus sentimientos. El día de la despedida pude ver manifestaciones de afecto y de ternura que son difíciles de encontrar normalmente en ellos. Y fue entonces cuando supe que algo les había tocado dentro. Muchas gracias. 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 Gracias.